Que lindo Te vi llegar por ti mi amor dejé la puerta abierta Llegué a pensar que no volverías pero no va así Y tú llegaste y tú regresaste Nuestros ojos vuelven a brillar como antes Y tu promesa de hacer en mí tu amada princesa Hoy cumples y ahora te canto yo en mi corazón Voy a celebrar, pintaré en el cielo un arco iris de colores Y dibujaré un cabello en el suelo que me lleve hasta tu amor No quiero saber de un cielo nublado de tristeza y mal y amor Y esa lucha y fiesta ha regresado porque me muero de amor Porque me muero Te vi llegar y dibujaste mi sonrisa para siempre Quiero llenar cada vacío, cada espacio con tu amor Yo cortaré mis margaritas que sembraste en nuestro lecho Y llegaré de madrugada un aguacero a nuestro amor Voy a celebrar, pintaré en el cielo un arco iris de color Y dibujaré un cabello en el suelo que me lleve hasta tu amor No quiero saber de un cielo nublado de tristeza y mal y amor Y esa lucha y fiesta ha regresado porque me muero de amor Porque me muero de amor Me muero por ti, no soy tan feliz Dime cariñito lo que sientes por mí Yo te amaré un poco más que ayer y menos que mañana Y bailaré mientras me lanzas mil besitos del balcón Te abrazaré y besaré de día y en las madrugadas Y sentiré cada latido fuerte de tu corazón Voy a celebrar, pintaré en el cielo un arco iris de color Y dibujaré un cabello en el suelo que me lleve hasta tu amor No quiero saber de un cielo nublado de tristeza y mal y amor Esta lucha y fiesta ha regresado porque me muero de amor Porque me muero de amor Me muero por ti, yo soy tan feliz Dime tú mi vida, lo que siempre es por mí Porque me muero Lindo, contigo Que lindo Que lindo Oh Lindo, contigo 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 Lindo, contigo